¡Ja! Noveleros, 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 noveleros ¡Ja! Hay costumbres, tradiciones, oficios que vienen de viejo Y precisamente a esto queremos dedicarle hoy el programa Damaso es la única persona que ha seguido fabricando los tambores herreños de forma tradicional Y para que esto no se pierda, Alberto ha decidido aprender de las manos de este maestro Yo seguiré tocando el tambor de damaso que me hizo a mí, que lo tengo en mi casa Que es el que toco actualmente y poder tocar alguno hecho por mí también Y sobre todo representar al pueblo, representar al Pinar con esta tradición Y que no sea por mí por lo que se pierda, eso es muy importante Artesanos de vocación y corazón, así podemos definir a Ángel y Arcadia Una pareja que se conocen desde hace más de 50 años Y que disfrutan como niños de este otro amor Llevamos de casa dos 45 años, ¿no? Este año hacemos 46 Toda una vida aguantando aquí a este hombre, pero que remedio Aguantándonos mutuamente Esto es un amor, esto es un amor Si no fuera así, no llegáramos tantos años juntos Más de 80 años avalan a esta dulcería de terror en Gran Canaria Avian es la tercera generación que se pone al frente para endulzar la vida a todo aquel que atraviese las puertas de su negocio Mis abuelos inauguraron la dulcería en el año 40 De mi abuelo pues pasó a mi padre y mi tío Juan Carlos Los dos fallecieron Entonces ya pasó luego a sus dos mujeres A las viudas, a mi madre y a mi tía Mi tía ya se retiró y ahora lo cogí yo de lleno y contrata a mi madre La fabricación de barcos artesanales es la profesión que heredaron de su abuelo Y que han continuado hasta tres generaciones más Unos carpinteros de los que ya quedan pocos Llevo desde los 20 años, yo a lo mejor estaba estudiando en el instituto Por la noche y venía a trabajar cuando mi padre me necesitaba Yo tengo 49 años, o sea que ya llevo unos añitos y he dedicado a esto Pon la tele, viene de viejo, ahora en Noveleros Hace ya unos 35 años que estoy haciendo los tambores Y soy el único que de la artesanía de tambores de Reño que lo he estado preparando Yo seguiré tocando el tambor de damaso que me hizo a mi Que lo tengo en mi casa, que es el que toco actualmente Y poder tocar alguno hecho por mi también Y sobre todo representar al pueblo con esta tradición Y que no sea por mi por lo que se pierda Somos damaso Y Alberto Al son del tambor Hay personas que nacen con un pan debajo del brazo Y luego está Alberto Que nació con un tambor Un joven que compagina su vida en el campo Con esta pasión Algunas tradiciones con el paso de los años se van perdiendo Y es lo que damaso no quiere A sus 84 años es la única persona que sigue fabricando tambores de Reños Y haré lo posible para que no se pierda Uno y otro tienen muy claro lo que quieren Que no se pierda la tradición Bueno vamos a poner un poco de música Esto ya lo tengo pintado de hace un par de días Ya está seco Entonces ya lo que me falta es poner el resto Los aros, la piel Esto es pino, canario y el monte de aquí Esto da su trabajo Por eso tarda uno como 15 o 20 días en hacer el tambor Hace ya unos 35 años que estoy haciendo los tambores Y soy el único que es de la artesanía de tambores de Reños Que los he estado preparando ¿Damos o quién le enseña a usted a hacer el tambor? Un señor también que ya hace muchos años que murió el pobre Le pedí que me hiciera un tambor Porque me gustaba siempre tocar el tambor Entonces me hizo un tambor pequeño No, yo lo quiero de los mayores Entonces se me ofreció para venir aquí Y enseñarme a hacer el tambor aquí Los hago porque me gusta hacerlo Y porque me entretengo en hacerlo No por asunto de negocio Porque si es por asunto de negocio Esto no da para vivir Sus tres hijos se dedican a otra cosa, ¿no? Claro, están en la época del estudio Entonces no pueden perder tiempo para dedicarse a estas cosas, ¿no? Les gusta tocar el tambor Pero el asunto de aprender no les gusta Y la pena mía es que no queden en los nietos que tengo, ¿no? Ahora hay un chico ahí que es un amigo Que lo conozco, se puede decir desde que nació Que lo estoy enseñando para ayudar a dar el recuerdo Cuando me vaya para otro mundo, ¿no? Para que él siga en su institución mía ¡Vamos! ¿Qué pasa? Venga, fuera 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 Tengo una explotación pequeña de caprino Hay unas treinta y pico cabras Y esta es la recría de este año Hay unas como unas quince chivas El invierno lo paso con las cabras Y luego en el verano trabajo Como fijo discontinuo de operario de medio ambiente en el Cabildo En la campaña de incendios Y bueno, ganándose uno la vida como va saliendo Mi abuelo era pastor de ganado Fue pastor toda la vida Igual que mi bisabuelo y demás Mi padre era albañil También fue chofer de camiones Pero sí, siempre estuvimos ligados a nuestros abuelos Digamos, que eran los que sí venían con esta tradición Y por parte de madre, sí Mi abuela tenía también cabras aquí Pero siempre, siempre hemos estado ligados al campo, en la familia Venga, quite, quite Quite ¿Y el tema de tocarle el tambor? ¿Cómo empezaste? Por parte de padre Él era tocador Antes fue bailarín Igual que mis tíos También bailaban Tocaban el pito Mi abuelo era bailarín Y de ahí para atrás Pues no se sabe las generaciones Que vamos dejando Mi madre llegó a formar parte del grupo Y bailó Después, hermanos de mis bisabuelos Fueron grandes tocadores de pito Y bueno, de alguna manera Pues eso se ha mamado desde chico Aquí en esta familia Todo el que no baila toca O siempre está ligado al grupo del Pinar Venga, quite 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 Realmente ahora lo que quieres es aprender a hacer el tambor Sí, claro La intención mía siempre fue aprender a cambiar un fondo Para cuando ya él no pudiera hacerlo Pues, oye, ¿quién me lo hace? Y a partir de ahí, pues subrió la posibilidad de fabricarlos uno mismo Y qué bueno que la tradición permaneciera aquí en el pueblo Hasta mañana ¿Cuántos trozos quieren? Dos ¿Dos trozos? ¿Y Pedro? Dos también Soy maestra Me nombraron aquí Y aquí me quedé Aquí estamos formando la familia Y disfrutando, la verdad Está buena, Ilaía Soy de Los Ralejos De Tenerife Cuando vienes de maestra a un sitio nuevo Pues te informas de las tradiciones y demás Pues al final para inculcárselo a los niños desde chiquitita Que aunque uno vea de fuera Pues se intenta fomentar evidentemente lo de la isla A Alberto le encantaría que sus hijos continúaran por la tradición de los tambores Que aprendan Lo vive con mucha pasión Mucha, mucha, la verdad que sí Y se emociona, vamos a diario De cuando está haciendo los tambores Y cuando, sobre todo cuando el hijo lo toca Es como un orgullo ¿Verdad? ¿Y tú qué vas a tocar? El pito El pito Vamos a prepararnos, venga ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡Hola papi! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Ya llegaste de los animales? Sí, ¿cómo están? ¿Ya comieron? Sí ¡Qué bien! Pues nada, yo me voy al garaje a hacer un par de cosas ¿Puedo ir? Sí, vamos ¿Y yo? Venga Venga, pues nada Tenemos ya Pues varios modelos hechos ya Para empezar a remallar y a colocar los aros Y hacerle uno a él La idea es que él lo haga conmigo también Para que aprenda y vea Y luego se lo pruebe Y a ver si le gusta Y si no le gusta, pues habrá que hacer otro ¿No? Cuando tú seas grande te gustaría tocar como papi ¿Puedo tomar el tambor un poquito? Vale ¿Listo? Venga Este es el tambor que hice este año con damaso Es el primero Estuvimos casi tres meses para hacerlo Y la verdad es que salió mejor de lo que yo esperaba Y bueno Este tambor lo quería de entrada a venderlo ¿No? Y vino mi tío Domingo Hermano de mi padre Que también toca el tambor Y lo probamos un día aquí Y dice que no Que el tambor no salía de aquí Que él me lo pagaba Pero que no salía de aquí De las cosas a las que uno aspira en la vida Teniendo un hijo siempre es que Ellos sigan Si no todo tu camino Por lo menos parte de él ¿No? Y lo importante de estas tradiciones Es que se mantengan Si nuestros hijos no cogen ese relevo Pues tienen los días contados Y al final un pueblo sin cultura Es un pueblo pobre Bueno chicos Venga Váyanse con Mari Que me voy para casa a damaso Ya después los vemos ¿Vale? Venga La cuerda esta Hace como si fueran las cuerdas De una guitarra Un timbre Que si las tensas Es para que suene bien Pues tan flojas las cuerdas El tambor no suena En todas las fiestas que se hace aquí en el Hierro Se usa siempre lo típico Que es el baile de la Virgen Con el tambor Y después repito la chácara Voy a donde haya que ir Porque me gusta El asunto de tocar el tambor Es la única gran afición que tengo Pero ya casi no puedo Porque ya los años me van pesando ¿Este taller cuántos años tiene? ¿Dámoso? 84 Desde que tengo conocimiento He estado aquí Trabajando en la carpintería Desde que tenía 15 años Y en lo que yo viva Seguiré con el taller Esto es Una casa que hizo aquí mi padre Para poner el molino de gofio Y un taller de carpintería Un cuñado de él Si trabajaba en la carpintería Él lo que hacía era moler El molino este Fue puesto en el año 1937 Y esto en la época de 48, 50 Que fueron años un poco difíciles en Canarias Esto estaba noche y día trabajando El principal alimento era el gofio La gente venía Traía esos 15 o 20 kilos de granos dozados Y aquí solamente los molíamos Y yo lo conservo como reliquia Porque aunque no funcione Me gusta verlo Coño, pariente, ¿qué es? Hola, hombre ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien Aquí Voy a Casadamas A fajarme un rato Coño, ¿no paras ni un fisco? Sí, hacer un par de cosas allí Y terminar un tambor que teníamos a medias Y nada, a ver ¿Qué se puede sacar? Siempre que haya gente nueva Que vaya aprendiendo Hasta caso Alberto Pues se agradece Porque se rompe un tambor Y quien te arregla O quieres uno nuevo Y quien te lo va a hacer Y entonces Son trabajos artesanales Que no te valen económicamente Pero sí tienen mucho valor cultural Y emocional Pues nada, tío Venga, salud ¿Puedes? Hola, Alberto ¿Qué tal? Un poco de frío, ¿no? Sí, así, contra A ver si llueve Y se quita todo esto Sí Vamos a ver Es estas medias Ahora hay que tensarlo Y dejarlo ya preparado Y dejarlo ya preparado Más o menos Y cambiar un fondo Entonces me dijo ¿Qué quería ser yo? ¿Si cambiar un fondo? ¿O quería hacer un tambor? Entonces le dije Que si no le importaba Que a mí no me importaba aprender Y ya después quedamos un día Y empecé Yo contento con que haya aprendido Y entonces ya yo veo Que hay una buena persona para hacerlo Lo que falta ya Es que empecemos otra vez las fiestas Y ya darle palos a ver Salir de aquí a las seis de la mañana Con tu pueblo Es que eso es algo tan increíble El día de la cruz El día de la paz Eso y la bajada de la virgen Para nosotros Por lo menos Es lo más grande que nosotros tenemos Y es muy bonito Llegar por ejemplo A la bajada Y ver que hay 60 tambores En la cruz de los reyes Y que 55 son de damas Y ver el sonido que tienen Lo que la gente se emociona Es algo que nos ha caracterizado Siempre como pueblo En cuanto a nuestra cultura Y recibir un legado como este No es fácil Es una responsabilidad muy grande Sobre todo Yo el día de mañana O mis hijos O mis nietos Si los tengo Que ellos puedan disfrutar De... ¿Por qué es tan especial el tambor para ti? Por el padre también El padre influye mucho Para mí fue el mejor Como tocador Es que fue Fue un artista Y yo tengo un legado de él Que es su tambor Tambor que fue hecho Por el maestro de Don Damaso Es un tambor que significa mucho para mí Hombre, claro, claro Un recuerdo inolvidable Yo seguiré tocando el tambor de Don Damaso Que me hizo a mí Que lo tengo en mi casa Que es el que toco actualmente Y poder tocar Algunos hechos por mí también Y sobre todo Representar al pueblo Representar al Pinar Con esta tradición Y que no sea por mí Por lo que se pierda Eso es muy importante Pues nada Este ya está listo Pero vamos a ver Cómo suena entonces Sí, vamos a ver Tocar este A ver Toma Si no suena bien Lo botamos Lo botamos, ¿no? Yo creo que sí Que ya está listo Y de aquí no sale cosa mala Todo sale bueno Todo sale bueno Ya soy la cuarta generación De carpinteros de Rivera Yo aprendí con mi abuelo Mi padre Mis tíos Y mi bisabuelo También ya se dedicó a esto Solo quedamos así Casi nosotros Dedicándonos a esto Porque se perdió la cadena Y no queda en aprendices Y se va perdiendo el oficio Somos Carpintería de Rivera Tradición Antigua usanza Llaman cuatro generaciones Haciendo un oficio Que está en trámite De ser considerado De interés cultural La Carpintería De Rivera Tradicional Santi y Alejandro Junto con su sobrino Acaimo Siguen la tradición A la antigua usanza Como les enseñó Su abuelo El taller está Más vivo que nunca No solo por los que Trabajan ahora En el día a día Sino también Por los que estuvieron Hace ya Muchos años Gracias Gracias mamá Bueno chicos Ya tenemos la frasquilla colocada Vamos a cepillar la tabla Como decía maestro Tito Duro que es tarde Duro que es tarde Vamos allá Nosotros nos dedicamos A la carpintería de Rivera Tradicional En la construcción Y reparación de barcos De madera La tradición viene Desde mi abuelo Fue el que comenzó Trabajando de carpintero Tanto de Rivera Como de evanista Y se lo transmitió A mi padre Y mi padre ya Con todo su taller propio Con apenas 20 años Ya tenía Muchos empleados Ahora tenemos Un pariente Que llevo de Argentina Pues intentaremos Transmitirle Un poco Lo que sabemos Buenas Enzo ¿Qué tal? Buenos días Mira Ayúdame a sacar La frasquilla Suétala por ahí Cuidadito ¿Vale? Mis abuelos eran de Ariga Se habían ido a Argentina Hace ya muchos años Vine hace 5 meses De Buenos Aires Y contento Con la familia de Lanzarote Que me abrieron Las puertas de su casa Y con la oportunidad De estar acá Que es muy linda la isla La verdad Enzo Me tienes que llevar A Argentina A ver a los parientes Que yo tengo ganas De conocer el país Que no he estado nunca A ver Santi Si vamos Y hacemos algún barquito allá Bueno Ahí en el Mar de Plata Seguro que tienen ganas De conocer los barcos De Lanzarote Soy profe Y socorrista Así que Otra rama Pero es muy linda Esta profesión La verdad Y estar en el equipo De trabajo de ellos Me están teniendo paciencia Y son muy buenos Para enseñar Estamos Intentando Incusar un poco Lo que es el oficio Y a ver si queda Algo de esto En el futuro Acaimo Echenme una mano A rodar el bote Que seguro Que nos va a estorbar Aquí seguramente A ver Para acá Para adelante ¿No? Aquí Vale Perfecto Ya soy la cuarta generación De carpinteros de Rivera Yo aprendí con mi abuelo Mi padre Mis tíos Y mi bisabuelo También ya se dedicó a esto ¿No? Y lo recuerdo desde que era niño ¿No? Estamos mis tíos Santiago y Alejandro Y yo ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Buah Me perdió la cuenta ya No sé el tiempo que llevará Acaimo Porque desde pequeño Se arreglaba los toletes de las chalanas O se arreglaba los remos Toda la vida prácticamente ¿Están ya las medidas? Sí Está perfecto Pues nada La llevamos ahí al frasqueo Vale La base siempre es tradicional Pero siempre uno un poco adaptándose A los nuevos pegamentos Nuevas herramientas y demás Tengo una hija de 13 años Es muy joven todavía Para que ella comience este oficio Tradicionalmente Se dedica a los hombres No quiere decir que no esté abierto Al femenino Ni mucho menos Pero yo no la veo por ese camino No lo creo Mira Coge el epoxi Tú sabes como la mezcla de epoxi ¿No? Mitad y mitad Tienes una espátula Eso Llevo desde los 20 años Yo almojo estaba estudiando en el instituto Por la noche Y venía a trabajar Cuando mi padre me necesitaba Yo tengo 49 años O sea que ya llevo unos añitos Ya dedicado a esto ¿Vamos a llevar la tabla a cerrar al taller? Dale para allá Mira mamá vamos poniendo la mesa ya Al final ¿Quién viene a comer hoy? Pues tú le diste a ver chico A mí me confirmó Alejandro y Santi que venían Y las chicas venían jueves Las chicas no vienen hoy No, no, no Tenemos costumbre de venir a comer Siempre los jueves a casa Y nos reunimos Tengo 8, 3 chicos y las 5 chicas La única que estuvo en la carpintería fue mi hermana en Cali Y ayudaba un poco en la oficina a preparar las facturas Y también hacía incluso quitaba los folios del barco A mí me gustaba el tema de bellas artes Me gustaba el tema del idioma Y me fui a estudiar a la universidad Después ya vine, me puse a trabajar en la banca Todos tenemos profesiones diferentes Pero carpintero de los chicos Los chicos empezaron a estudiar Y después pasó lo que pasó con el padre El padre en una regata Se quedó allí Santi tenía todo preparado para ir a la universidad Y no quiso dejarle a los hermanos solos Y fueron al taller Este es el maestro Tito, ¿no? Sí, ese es mi padre, el maestro Tito El que empezó con el oficio A él lo enseñó su padre Pero él fue el que nos enseñó a nosotros lo que sabemos Te transmitiremos un poco a ti, lo que podamos Esa es la idea Pues nada, vamos a seguir con la tabla Solo quedamos así casi nosotros Dedicándonos a esto Porque se perdió la cadena Y no queda en aprendices Y se van perdiendo los físicos ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Tito? ¿Todo bien o qué? Bien Qué guapo está quedando, ¿eh? ¿Y qué haces por aquí, Alfredo? Nada, estaba montando una mayor en un barco francés Que hace escala aquí ahora para cruzar el Atlántico Y como siempre, echarte una visita Siempre alrededor de barcos No te pude engañar para traerte a la carpintería Para que me ayudaras aquí Bueno, abuelo en su día dijo que hiciéramos lo que más nos gustaba Decía, venga, a navegar Si te gusta competir Muy bien Y a trabajar los barcos, el que pudiese Pues lléveme a navegar entonces Pues mira, el próximo fin de semana nos falta uno en nuestro equipo Así que si quieres, te apuntas, ¿eh? Me apunto Venga Me dedico profesionalmente a los barcos Todos nuestros primos jugábamos ahí entre maravalla, como quien dice Mi abuelo nos metió el gusanillo de los barcos en las venas Nos llegaba a ver las regatas de barquillos que él construía Y hablaba de sus diseños Era espectacular Porque los domingos íbamos allí Y se reunía muchísima gente a ver las regatas de velas Conseguí despedirme de mi abuelo en el mar Navegando como a cuatro millas de la costa Recuerdo ese momento perfectamente En una regata que hizo hacia la isla de Fuerteventura Se despidió como un gran gesto de un caballero, ¿no? De un maestro Me hizo con la gorra así Y me dijo, hasta luego Me saluda por la banda Bueno, hasta luego, Alfredo Tú le puedes dar un golpe al tope Suave Ok Bueno, Enzo, esto va encaminado Ahora mismo nos vamos a comer, ¿vale? Yo estaba acostumbrada a batallar con los ocho chicos Pero fueron todos volando Se fueron casando Me quedé sola, yo también Y ahora, pues, vino estos niños Familia mía de Argentina Le tocó la casualidad Que ellos estaban ahí Cuando ellos llegaron Preguntando por una tía Y yo le dije que quién era Y resulta que era el primo mío Ay, ma, me da que los chicos ya están aquí ¿Ah, ya están ahí? Sí ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo va la cosa hoy? Bien, bien ¿Tiene una cara cansado? Ahora, ¿qué es lo que te pinta? ¿Qué es lo que te pinta a ti, hermano? ¿Potaja de erveja? Después de un día duro de trabajo, pues un día aquí comiendo en casa en armonía Disfrutando de la comida en compañía Por muchos años que hayan pasado, pues seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre Trabajar en la carpintería Rivera y reunirnos en familia Siempre me gustó la música, tocar el piano, la guitarra Pues tuve una banda también con mi hermano Santi que también toca el bajo Mi abuelo era, cantaba muy bien y tocaba muy bien la guitarra también Mi padre también cantaba bien, así que aquí aparte de carpinteros somos músicos A ver, pásenme los platos Ya estaba bueno, ¿y quién lo hizo? ¿Mamá? ¿Lo hiciste tú o lo hizo Lore? Hombre, yo le di un toquito Ella más cocinera que yo, pero yo soy el día, lo sabe más por viejo que por viejo Este mojo tiene buena pinta y buen color Mis abuelos inauguraron la dulcería en el año 40 Y gracias al pueblo ya hemos aguantado 80 años Y haremos todo lo posible Ojalá así sea que duremos 80 más Somos los Benítez, 80 años de pura dulzura Había nacido el último en incorporarse a esta tradición familiar Pero él ya conoce las recetas desde hace mucho tiempo, ¿a que sí? Claro, si yo me crié aquí 80 años endulzando Teror La familia Benítez lleva ya tres generaciones sirviendo todo tipo de dulce Mil gracias Teresa, seguimos repitiendo Eso sí, gran parte del éxito de su negocio se lo debe a la bondad del pueblo terorense Un lugar que sí que sabe de tradiciones Mamá, ¿te quedas tú aquí y yo voy para adentro? Venga, hasta después Aquí hacemos todo desde cero Desde las materias primas hasta el producto final ¿Cómo vamos? Mis abuelos inauguraron la bolsería en el año 40 Y este local sobre el año 76, 78 Antes estaban en una calle aquí más abajo De mi abuelo pues pasó a mi padre y mi tío Juan Carlos Los dos fallecieron, entonces ya pasó luego a sus dos mujeres A las viudas, a mi madre y a mi tía Mi tía ya se retiró y ahora lo cogí yo de lleno y contraté a mi madre Buenos días Tere Hola Tere, buenos días Déjame lo de siempre, cinco truchitas Vale Ay Teresa, qué bonita quedó la insignia de oro Sí, sí, la verdad que sí Desde que el ayuntamiento nos la dio estamos muy orgullosas de ello hace tres años Para como para no estarlo Y aparte que aquí en la dulcería somos famosos Del pino, los dulces y los chorizos de Tero De toda la vida Vengo desde que soy niña Porque es una dulcería de toda la vida En la que mis padres siempre nos han comprado la tarta de los Benites para los cumpleaños Algo más, Tere No, nadita más Muy bien Hasta luego Tere Hasta mañana Adiós Buen día, adiós La primera generación y la segunda fueron mi cuñado y mi marido Eran ocho hijos pero se quedaron dos Seguimos mi cuñada y yo hasta que llegó Avian y ya él siguió con el negocio Aunque él no estudió para nada esto sino ingeniería y la verdad que estoy muy orgullosa de que él haya seguido la tradición Y gracias a él esto sigue hacia adelante y esperemos que por mucho tiempo Luisa, ¿le cogiste el puntito a la batata? Sí, Avian, llevo 40 años haciéndolo También, verdad Empecé con los abuelos de Avian desde que tenía 19 años Seguimos haciendo las cosas, pues es más o menos igual O sea, yo llevo haciendo el relleno de truchas como me enseñó el abuelo de Avian, don José Benites Con ganas, con corazón Avian, págame la máquina por favor Vale Vale ¿Qué es? ¿Cómo va la crema? Salió bien después Vale Muy bien Cuidado con esto, que esto es la joya de la corona aquí, ¿eh? Otra de ellas Como todos los años Sí Como todos los días Exactamente Mi padre era antes el antiguo pastelero de aquí, se retiró, él me enseñó la fórmula de muchos años de usaría y aquí me quedé la Oye, Avian, cuando tú te jubiles, ¿quién va a seguir aquí? Yo no me voy a jubilar nunca ¿Nunca? Todavía soy joven Tengo dos, todavía 30 añitos Pero de momento nadie, Rafa Esperemos que siga 80 años más Por lo menos, yo sé A mí me haría ilusión continuar con el linaje de la familia, mis abuelos, mis padres, ahora yo y después, claro Si quieres a alguien me haría un montón de ilusión, la verdad Ya saliendo cositas Muy bien Aquí lo que hacemos, básicamente, son dulces muy tradicionales, de toda la vida Y incorporando estos últimos meses, hemos incorporado cositas nuevas, técnicas un poquito más avanzadas Para ganarnos un poquito más de público, más variado Es que a ti también se te da súper bien cocinar Sí, sí, cocinar y comer Como me gusta bastante comer, pues siempre he preferido hacer yo mis platitos e investigar con la cocina Es algo que me encanta, no sé por qué, si de familia o qué Y una vez llegué aquí a la dulcería, pues para mí fue un mundo nuevo Pastelería es increíble, o sea, para mí fue espectacular Desde niño ya correteaba por aquí, ya más mayor venía a echarlo nomás Chicos, voy a comprar la carne para los pasteles, venga, nos vemos ahora Los dos, los dos dulces y la crema, y la tarjeta de crema Mi tarta de bodame la hicieron ellos, desde toda la vida los conozco Y todavía es, y mis tartas de cumpleaños en casa se hacen aquí Siempre quiero la misma, fresquita, porque a mis nietos les encanta Y las tartaletas de dulce cabello con crema pastelera Exquisitas, vamos, que te las puedes llevar todas y no te hartas Buenos días, a seguir bien Esta es mi teror natal, aquí nací, crecí Y mientras mis padres trabajaban, pues yo estaba correteando por estas calles con mis amigos Buenos días, Ramón, ¿cómo te vas? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián ¿Qué pasó, niño? La carnita que tenía encargada La que tenías encargada, la de los pasteles Tres generaciones llevamos aquí, y claro, nuestro es cliente toda la vida Antiguamente le he despaché yo al padre, al abuelo Siempre venían aquí a buscar la carne para los pasteles Ese pastel tiene una receta de prácticamente 100 años, más o menos Receta de mi abuela, es tradicional en Gran Canaria A la gente le suele buscar bastante Hay que seguir con las tradiciones, porque si se pierde, ya se acabó todo, ¿me entiendes? Y lo bonito es eso Pues muchas gracias, Ramón Hasta la próxima, saludos a todos Vale, hasta otra Buenos días, Tere Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Me das un pitizú que me apetece? Muy bien Oye, qué bueno que llegan abiertos Sí, sí, la verdad que sí Después de 80 años cerramos tres meses Por la pandemia Tere, gracias, mi niña Gracias a ti Quédate con el cambio Muchas gracias Adiós, buen día La verdad que no hemos cerrado tanto tiempo En 80 años Con esto de la pandemia tuvimos que cerrar Buenas Los pasteles de carne Los hemos elaborado durante prácticamente toda la vida Es una receta que mi abuela pues la encargaba en darnosla a nosotros Se trata de un relleno a base de carne y especias Que se junta con pan y demás Y al final queda el pastel de carne tradicional Sí, es verdad que pasan los años Los tiempos cambian Y pretendemos adaptarnos a los tiempos Pero realmente lo que es la tradición Lo respetamos lo máximo posible Gracias al pueblo hemos aguantado 80 años Y haremos todo lo posible Ojalá así sea Que duremos 80 más Un pueblo sin tradiciones no es pueblo Si la Gomera no tiene la tradición de chácaras, tambores y morteros No es la Gomera Somos Ángel y Arcadia Amor artesanal Ángel y Arcadia se conocieron cuando tenían 17 años Y lo suyo fue amor a primera vista ¿Vas a regalar una flor? Sí, te la mereces, ¿no? Aunque trabajaron en diferentes sectores a lo largo de sus vidas Terminaron por hacer de su pasión su profesión Él fabrica chácaras y otros utensilios de madera Ella confecciona accesorios de piel Y no se pierde en ninguna feria Para demostrar que lo tradicional nunca pasará de moda Y que no se pierdan nunca nuestras costumbres Son muy bonitas ¿Qué haces, papi? Poniéndolo derecho ¿Poniéndolo derecho? Y yo lo tenía derecho ¿Entonces qué pasó? No, derecho, derecho no estaba Mira, aquí en este rinconcito Detrás de donde está la puerta Era el sitio donde nosotros nos sentamos siempre ¿Te acuerdas? Ah, qué tiempos aquellos en nuestra juventud Todo esto era la fábrica de pescado Donde trabajaba la gente aquí en el pescado Aquí había una barriada que todavía está Y la casa esta que era de los jefes que todavía está también El resto lo tiraron todo y ya no hay nada Para nosotros es muy importante Porque ahí trabajamos los dos en la fábrica de pescado Y ahí nos conocimos Pues sí, muy bonito Bonitos recuerdos aquellos Vamos a tomarnos un cafelito Vamos a tomar algo, sí ¿Has llamado a los chicos hoy? Sí, no, hoy no Pero anoche estoy hablando con ellos Están bien Están ellos bien Están bien también los niños Tengo tres hijos Dos chicas y un chico Nietos tengo dos Una niña y un niño Mis nietos son mi vida ¿Comete una galletita gomera? Cuando éramos novios Yo me fui a Tenerife Porque trabajando en la rajita No había un futuro No se ganaba lo suficiente Para un futuro Para una familia Pero como la tierra de uno siempre llama Cuando ya mis hijos no necesitaban tanto de mí Me vine a vivir a la gomera Y vivir aquí es una felicidad ¿Qué vas a hacer ahora, papi? Voy a preparar unas pocas de chácaras que tengo ahí Los tambores para la próxima feria Que no me quedaron mucho Yo tengo que hacer unas carteras de cuero Unas trenzas para hacer unos collares Porque hay que reponer de lo que se vendió Que ya queda poco para la próxima feria Tienen ya falta de hilos podando un poco Porque hay muchas que ya necesitan quitarle las partes de arriba Un pueblo sin tradiciones no es pueblo Entonces, si la gomera no tiene la traición de chácaras, tambores y morteros No es la gomera Esta es la famosa madera de moral La madera lo que tiene de especial Es que es muy buena para las chácaras Porque no es porosa Y la resonancia es muy buena Esta madera hay que buscar al dueño Que el dueño la tiene en esos barrancos malas de conseguir Y hay que hacer un trueque con él Ofrecerle un mortero Ofrecerle una chácara Ofrecerle algo a cambio Porque si no, no te lo dan La única forma es un trueque El queso de secado es de tres años Si no la dejas secar los tres años Tienes el problema que se puede rajar después de hecha Para nosotros los artesanos tienen un valor tremendo Este es mi espacio de trabajo Porque Ángel trabaja con madera y hay mucho polvo Entonces yo hago lo del cuero Y el cuero no se puede estar trabajando junto con la madera Hace que me dedico a esto 15 años Lo hacía mi hija Mi hija es artesana de cuero también Luego ella tuvo los niños Y ya ella no podía trabajar tanto el cuero No podía ir a las ferias Entonces, en este caso la hija enseñó a la madre Antes trabajaba en una tienda de ropa y complementos Y luego cuando me vine para acá Trabajé ocho años en la cooperativa de Plátano Lo que es artesanía tradicional Es muy importante mantenerla Y significa mucho porque Lo haces con cariño Cuando terminas una pieza y ves que te quedó bien Te sientes orgullosa de que Tú con tus manos hayas creado esa pieza Y la verdad que es muy bonito Yo con esto, con un pedazo de esto, soy muy feliz Esto es mi pasión Pues aquí saco yo cosas Que ves que es un palo que no sirva nada Cualquiera que lo veis y eso es pal fuego Para mí esto tiene un valor tremendo Mi abuelo era humanita como yo también Mi abuelo hacía de todo Era herrero, arbañil, carpintero Hacía cualquier cosa, manual todo Pero de lo que hiciera falta Cuando era pequeño Yo me dedicaba a hacer cositas siempre Primero empecé Haciendo escobas de barreras Y las hacía y las vendía Y tenía un padrino Que tenía una tienda El padrino de confirmación Tenía una tienda Y me encargó una vez Unas pocas Se las llevé Y cuando me las fue a pagar Me las pagó a cuatro pesetas Cuando él las estaba vendiendo Después a diez Y me llevé tan fuerte desilusión Que no volví a hacer más escobas Más nunca Soy arbañil También pinto Sueldo Y Estuve también trabajando En una empresa en las Américas A ello de casi todo Me encanta mucho la madera Y a través de eso fue Por lo que aprendí Después mi mujer pelea conmigo Porque le lleno la casa de Serrino Una tierra de tradición El problema es que La juventud no le pone mucho amor A estas cosas La gente mayor Ya nos estamos haciendo un poco mayor Y ya Entre unos años Por lo menos Yo tengo que dejarlo Tengo miedo Que se pierda Porque yo no tengo quien lo herede Y no veo a nadie Que quiera aprender No sé que haga cácaras En la Gomera Que sepa yo Habríamos dos Habrían muchos Pero ya han sido mayores Gente mayor Y ya no hacen Siento muy privilegiado Al poder hacer estas cosas Esto es mejor que la piedra Porque la piedra es torropea Y esto no Y escacha mejor que la piedra Estas son más bajitas como para comer Que sean un poquito más caras Según el tamaño Van subiendo un poquito Hoy en día hay que darle su precio Porque de todo Todo es hecho a mano Y estas cosas Se les da poca importancia Una joya del pasado Ahí fue donde se comieron los guanches Es el gofio Estos son chácaras Típicas de la Gomera Me dedico a esto Hacer artesanía Hacemos chácaras Cucharas para música Las cucharas por ejemplo Aunque mucha gente piensa Que son para comer Pero son cucharas para música Todo lo que está hecho a mano Tiene un valor bastante grande El problema es que la gente No lo valora Cuando esto Si tienes cuatro pares de chácaras Quien aquí No hay una igual Todas tienen su pequeña diferencia Cada pieza es única Dedicado a esto 15 años más o menos Pero artesano de toda la vida Desde niño Este sale 7 ¿7? Sí ¿Y este? Este sale 10 Este queda muy bonito Muchas gracias Buen día Buen día Buen día Gracias Que tenga salud y pueda Seguiré La primera música que llegó a la Gomera Fue las chácaras y el tambor Trajeron esa música aquí No sabemos de dónde venían No sabemos de dónde venían Sí Pero de aquí siempre se va a Pero... Pero eso lleva muchos años aquí De nada Pues nada Salud y hasta la próxima Venga Venga, hasta luego, chao Vale ¿Estás contento hoy que estás tocando la cuchara? Yo estoy contento siempre Sí ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno No me puedo caer Bueno, no me puedo caer Vendido de todo Bolsos, carteras, pulseras, collares Se ha vendido de todo Llevamos de casa 45 años, ¿no? Este año hacemos 46 Toda una vida Aguantando aquí a este hombre Pero que remedio Aguantándonos mutuamente Esto es un amor, esto es un amor Si no fuera así No llegáramos tantos años juntos Ahora hay bastante gente Está el pasillo lleno Y está llegando bastante gente Para hacer el último día de la feria De la Gomera Pues acá está muy bien La gente aprovechando La gente aprovechando El último día ¿Qué sería de un pueblo y de su gente Si las tradiciones Esas que vienen de viejo Pero que hoy hemos comprobado Que están más presentes que nunca Gracias a los noveleros de esta noche 80 años endulzando La vida de los vecinos de Terror Son muchos años de dulces historias Y gracias a ti Avian serán muchas más Se me ha quedado un muy buen gusto Al ver el cariño Que enciendes los hornos Para que la pastelería Siga en boca de todos No dudes que tu abuelo Estaría muy orgulloso de ti Arcadia, Ángel Lo de ustedes Si que es vivir con amor El amor eterno Que desprenden después de tantos años juntos Y el amor por la artesanía Que y la ni fabrican cada día No paren de poner en valor ese gran trabajo hecho a mano Damaso Los tambores serreños llevan tu nombre Eres un gran maestro Y que bonito ver Como compartes toda tu sabiduría con Alberto Para que el hierro siga vibrando Al ritmo de las tradiciones ¿Y qué arte tienen esos pequeños? Seguro que ellos seguirán sus pasos Santi, tú y tu familia tienen madera de carpinteros Generación tras generación han ido viento en popa a toda vela Para no dejar perder una de las tradiciones más punteras de Canarias Gracias por mantenerla a flote Y por su enorme dedicación Buenas noches noveleros Hasta la semana que viene Benditas tradiciones que nunca mueren El nombre que estén Antes de futuro Ahora, comenta Pierro El nombre que se tiró Bíblicos eloustiquista À Bíblicos Crecís